Ahora solo vamos a comer ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tú es chico? ¿Tú es chico? ¡Muy bien! ¡Coco chiqui! ¡Hola, mi queridos! Ahorita nos encontramos en la ciudad de Seúl En la capital de Corea Corea del Sur Ahorita está bastante frío O sea, estamos como a unos 20 grados más o menos El clima está bastante amigable Vean, escucho a personas cantando Nos quedamos ahorita en Hyundai En este hotel llamado L7 Lo malo es que no aceptaban efectivo Como que según ellos El tratáfono no funcionó solo el día de hoy Entonces tuvieron que sacarle copia a la tarjeta Y apuntar los números Y que mañana me lo van a cobrar No sé Miren, nos acabamos de llegar al hotel a las 9 y 20 de la noche Nos bajamos del avión a las 5 de la tarde Y como que me retuvieron Me retuvieron Me retuvieron ¡Uy, ma, vea! Allá es como un mercado Allá es como un mercado Como que me retuvieron en migración Porque supuestamente mi número de pasaporte estaba mal Pero ese era mi número de pasaporte ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Muy anti-chingón? Que haces yedán! ¡Ese es 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 es! Que haces yedán de la parte ¿Cou yedán, am i? ¿Cou yedán? Sí, yedán pero ¡Ah! La parte de la parte que hay Diciendo, chiqui, chiqui, no es que querés grabar esto, no es que comer esto. Y yo, bueno, sí, ya, compremos un día. Dice que compráramos uno para comer. Y ahora dice, no, otro día. Porque vamos a comer. Si es que ahorita estamos buscando un restaurante para comer, para cenar. Ya que tenemos demasiada hambre. Solo comimos la comida del avión que nos dieron. Que yo creí que no nos iban a dar comida. El vuelo duró tres horas en total. Y dice que dura tres horas y media, pero no. Tres horas, pero sí se atrasó. El vuelo se atrasó como media hora. Bueno, pues creo que nosotros bajamos aquí. Amiguinas, creo que nosotros nos bajamos aquí y dimos toda la vuelta para allá. Y nuestro hotel queda allá. Con razón, duramos como 30 minutos caminando. Ya me duelen los pies. Ay, todo mal, todo mal. Mi GPS no funcionaba. Me señalaba otra locación. No, 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 no. No, 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 no. Ahí dice, un muffin de huevo. No. No. Pero a la vez parece que en otro sitio móvil jancolito, llamo jancoa. Parece que cuando bajamos ahí en esa estación, no había esto. Izquierda. Izquierda. Aquí la gente es muy alta. Mira, es esta estación de bus. Mira, estoy en este callejón. ¿A qué hora cerrarán? ¿Cuál es el menú? 11 y media Pero ya no es guaya Es muy rico Bueno, este es el menú, ya vamos a entrar Así, como dos Ah, ¿y aquí? Sí Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo voy? ¿Pues los pocos? ¿Ven? ¿O qué? ¿Due donuts? No ¿No? ¿Esto es lo más? Ah, ¿Due ¿Se van los pocos? Ah, ¿Duecos? ¿Esto no una? ¿Se van los pocos? Sí ¿No se van los pocos? No Un saldita Sí, ya le dije Bueno, amigueles, ya hicimos el pedido Que este es el paquete para dos personas El que viene ahí atrás Te dan aguita y vasitos de aluminio Es como agua de arroz Este es el meamos Se dan frijol nacido, rábano Cebolla, esta ensalada Algo con caviar, un poco de caviar Vamos a meter las bolitas Vamos a mezclar esto Uy, el arroz está bien caliente Dijo que lo mezclo para hacer bolitas Está caliente esto Está pegajoso Y el arroz huele piquísimo Esto huele muy bien Tiene aceite de sésamo Es su primera bolita Bolita para aceite Puedes poner esto en 5 minutos ahora ¿Qué? ¿Qué? Puedes poner esto en 5 minutos ahora 2 minutos abrón ¿Qué? Lo quiero mucho ¿Qué? 3 minutos se dice que cebolla está a poner, sobre todo Tenerse en 4 o 5 minutos, ¿cifra? Me loco haré 3 minutos ¿Qué? 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 No, es un poco Let's eat Un poco de escé Summer Y hay tortillas de cerdo, cebollín, hongos gigantes y los maíz de frío. Vamos a probar las bolas de arroz que son los más importantes. Mucho aceite de salsa. Vamos a probar los favoritos. Le dije que no picante pero igual pica mucho. Era demasiado bonito. Mi mala idea traer ropa blanca. Le dije que no picante y pica esto. Siento que me voy a tragar también. Vamos a probar la ensalada de repollo con zanahoria con salsa blanca. No sé si eso es un repollo. No sé si eso es un repollo. Es como algo extraño, no repollo. Los paquetes. Es frujentito. Vamos a probar este hueco. Es frujentito. Vamos a probar este hueco. Es frujentito. Es frujentito. Sí, ¿verdad? Es frujentito. Y tengo el hueco. No pasa nada. No hay mal. Sí, muy buena. Vamos a probar. Gr посто的时候 a aparecer con muerto la esponja. El cerdo está buenísimo, sale muy, muy bien Y estas bolitas parece que son bolitas de arroz, de arroz, de arroz Y no se puede aflojar, no se puede aflojar Y no se puede aflojar como un relleno Y así lo dejamos Aquí venden ropa, que creo que está cerrado No, está abierto, hay personas ahí trabajando a las 10 y 22 vendiendo ropa Es que sí, ¿cómo van a dejar la ropa aquí? Y se van, ¿verdad? Me gusta este, pero está lindo Vamos a ir al frente, mira, ahí está Sheikshak Mira, tienen estos scooters aquí para que lo escanees y lo utilices Allá hay un Sheikshak Vamos a caminar, cruzar la calle e ir al frente Esto es muy lento Esto es muy lento Amiguinas, acabamos de terminar de comer, de cenar Ahorita son las 10 y media Te muestro un poco de honda, de noche, ahorita Todo muy iluminado y hay mucha actividad O sea, muchas personas caminando por estos lados Y he visto que hay muchos Starbucks como en cada esquina Yo creo que eso ya es en cada país Porque sé que en China también hay En Tunggung hay muchos Starbucks Y tiendas que cierran muy, muy tarde Esta tienda está muy bonita, muy iluminada Ya cerró a las 10 Y sí escucho muchas personas hablando en mandarín Muchas personas de China Lo bueno de aquí es que hay mucha vida nocturna O sea, aquí cierran tardísimo Si quieres comer tardísimo Hay restaurantes abiertos Supermercados 24 horas Igual ahí en Tunggung En la ciudad en donde estoy en China La comida nos costó 36 mil yuanes Bueno, aquí te dejo la conversión Creo que eran 12 mil colones Pero sí estaba barato Para la cantidad de comida que había O sea, eso era como para 3 personas Y ahí en el menú decía que para 2 personas Pero no, yo digo que era para 3 personas Porque quedamos, comimos todo Mira, aquí te dejo el resultado de cómo dejamos Estamos en esta calle Donde hay mucha comida callejera Mucha gente le gusta Ahí Sadie está viendo Es lo que te digo de Starbucks Y otro Starbucks por aquí Y solo hemos caminado 100 metros Hemos pasado una cuadra a otra Y hay un Starbucks En cada cuadra hay un Starbucks Y aparece Estados Unidos Como en Estados Unidos Otra tienda de maquillaje Con muchas personas adentro Aquí hay mucha venta de ropa De todo lo que quieras Mucha ropa por aquí ¿Ropa para bebés o para perrito? Este es nuestro hotel Ve cómo hacen esto Ve cómo tienen esto iluminado Tenemos un H&M por aquí Se ve que hay muchas tiendas por aquí Hay un H&M por aquí Hemos llegado a esta calle en donde hay muchas tiendas Hay un H&M por aquí Hay un H&M por aquí ¡Wow! ¡Wow! ¡Más vean! ¡Más vean! ¡Más vean la ropa! ¡Más vean! ¡Más vean! ¡Más vean! ¡Más vean! ¡Mala, mala, mala! Aquí es donde voy a practicar mi coreano ¡Más vean! 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 No hemos hecho totalmente la digestión pero ya es muy tarde! ¡Chau! ¡Más vean! ¡Más vean!